Al hablar de cómo limpiar tu mente, no ser negativo. Nos referimos a cómo evitar aspectos negativos como los malos modales, el hablar demasiado, al interrumpir con frecuencia la conversación del otro, el ser egoísta y sólo hablar de uno mismo, el que al hablar no miremos a la cara de la otra persona y más. Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Los seres humanos funcionamos a través de la instrumentación que todos traemos incorporada en nuestro ser desde el nacimiento. Me refiero a la tripartición del alma humana, el pensar, el sentir y el querer, la voluntad operante. Por lo tanto, actuemos sobre nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad, si queremos encontrar la respuesta a cómo no ser negativos y así liberar nuestra mente, tanto como estudiantes en nuestros contactos personales, como cuando nos desenvolvemos en el mundo de los negocios. Errores a evitar. 1. La falta de empatía, ponernos en el lugar del otro. 2. Las actitudes negativas, la actitud lo es todo en la vida. 3. Una imagen descuidada, todo entra por los ojos. 4. La mala educación. 5. Los malos modales. 6. Persona que habla demasiado. Oscar Wilde dijo, es preferible estar callado y parecer tonto que abrir la boca y disipar todas las dudas. 7. La persona que interrumpe con frecuencia. 8. El egoísta en su conversación solo habla de sí mismo, del mí y del yo. 9. Persona que no mira a los ojos, que no mira a la cara. Los ojos comunican confidencias, son un lenguaje. 10. El no mantener las distancias correctas. 11. Evitar herir susceptibilidades, la sensibilidad de otros. 12. La impuntualidad. 13. El criticar a otros. 14. El dar coba sin tacto. 15. El que se contradice. 16. El que genera desconfianza. 17. El que no mantiene la palabra dada. 18. El que nos hace perder el tiempo. 19. La persona de comportamiento irregular, impredecible. 20. El que no sonríe y está demasiado serio. Y en el mundo de los negocios. ¿Qué otros factores en colaboradores y clientes y en otras personas influencian mi actitud hacia ellas en forma negativa? 20. Pues además de los señalados también, uno, el incorrecto saludo y presentación. 21. El no motivar ni justificar correctamente la entrevista. 22. No preparar convenientemente la reunión. 23. No interesarnos por sus intereses, los intereses de las otras personas. 24. Sin suficiente información de la persona y su situación. 25. Sin resolución positiva a temas pendientes. 25. Falta en crear atmósfera y ambiente positivo. 26. No generar la debida curva de atención. 27. No usar el vocabulario apropiado. 27. La mala elección del momento y lugar apropiados. 28. Faltas en la amabilidad y corrección adecuadas. 29. No se hacen las oportunas preguntas. 30. El que no sabe escuchar. 30. El pareto mal aplicado en la proporción escuchar, hablar. 31. Sin dirigir la conversación hacia los intereses del cliente. 31. El exceso de presión o sin presión oportuna. 31. El que no aprecia los valores humanos de los demás. 32. La persona fría y distante. 33. El presuntuoso y petulante. 33. El que no hace al cliente el centro de la relación. 34. Pensar, sentir y querer. 35. Y si yo pienso algo y siento que ese algo es correcto y conveniente de realizar, 35. Entonces surge la intención que se cuela entre el sentir y el querer y tomo la decisión de bajar mi pensar y mi sentir al querer, 35. A la voluntad operante y realizo mi pensar y sentir con mi voluntad. 35. Y es ahí donde deberemos de actuar para conseguir limpiar nuestra mente de pensamientos negativos. 36. Esta misma información la desarrollamos con mayor profundidad en vídeos de nuestro canal. 36. Por eso me gustaría animaros a suscribiros y darle al like para que así, gracias a vosotros, 36. Podamos continuar publicando vídeos todas las semanas. 36. Saludos.